Hola a todos y a todas, mi nombre es María José Beragua y les voy a dictar el taller de movilidad y calidad de vida. Agradecemos al alcalde de Mauricio Piñambres por esta instancia de poder realizar estos talleres de piñambres. Hoy día veremos movilidad, veremos coordinación y partimos con el cambio de peso de nuestros pies. Entonces, los pies tienen que estar a la altura de la madera, el abdomen firme, arriba el mentón, brazos relajados al lado y vamos cambiando el peso. Hacemos doble primero, doble, 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 seguimos y doble, doble, doble en un tiempo. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete a doble, uno, cambio, dos y tres y cuatro a uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y los últimos doble, 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 doble y doble. Tobillo, círculo, círculo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cintura, uno, grande, dos, tres, cuatro. Al otro lado, uno, dos, tres y cuatro. Flectamos las dos. Doblo, estiro, abajo. Doblo, espalda derechita, colo adentro, firme el abdomen, estiro. Doblo, doblo, estiro, flecto rodillas, estiro una vez más y doble, estiro y la última doble y estire. Ahora voy arriba, punta de pie, baje y punta, baje, peso repartido de los pies, punta, baje. Y una vez más, punta, repito cuatro más, punta, baje y punta, baje una más, punta, espero y bajo, plie y ahora voy a cambiar el peso. Voy, metatarso, talón, metatarso, talón, metatarso, talón, metatarso, talón. Y uno, y dos, y tres, y cambio. Y uno, y dos, y tres, relajo, hombro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el otro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con los dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, baje. Ahora voy a hacer uno y uno, voy uno atrás, cambio, dos, sigo, tres, continúo, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Voy con los codos, hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy con las manos, muñeca afuera, dos, tres, al frente, arriba, uno, dos, tres, al lado, círculo, uno, dos, tres, abajo, y uno, y dos, y tres. Voy al otro lado, hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro, al frente, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, al lado, y uno, dos, tres, baje. Voy a abrir y cerrar, al frente, abrir y cerrar, arriba, lo mismo, al lado, abro, cierro, y uno, abajo, abro, cierro, abajo, sacudo, me quedo, inhalo, exhalo, con la nariz, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, ya hacemos lo mismo con el otro brazo, manito adelante, inhalo profundo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y la última, inhalo, exhalo, voy con mi brazo atrás, uno, dos, grande, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y con la otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hacemos lo mismo con plié, uno, doblo los dos, dos, tres, cuatro, sigo, cinco, cinco, seis, siete, ocho, me devuelvo exactamente igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y la última, ocho. Voy con el codo, entonces hago uno, cambio, dos, tres, cuatro, cinco, estiramos, seis, siete, y ocho, descanso, inhalo, profundo, por la nariz, y siempre, exhalo, exhalo, por la nariz, hacemos el otro ejercicio, ahora con el otro codo, entonces vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, y ocho, vamos hacia afuera, extiendo los brazos, codos atrás, se tratan de juntar, estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, vamos con uno, uno, dos, tres, cuatro, empuño, cinco, estiro, seis, siete, y ocho, lo mismo con el otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, y relajamos los brazos, vamos a hacer uno, dos, doblando rodillas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, lo mismo con el otro brazo, descanso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, descanso, y ahora vamos con la cabeza, y uno, cambio, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, miro el frente al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, voy arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahora voy a cambiar y voy a partir abajo, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, miro al frente, y hacemos un círculo para descansar, más grande, otro círculo, y el último, al otro lado, uno, dos, tres, y subo por dentro, vamos, vertebra por vertebra, entonces, voy por dentro, doblo, relajo mi cuerpo, y subo, vertebra por vertebra, estiro rodillas, hasta llegar al frente, y de nuevo, me meto como una bolita, relajo con los sombra, relajo, y subo por vertebra, miro al frente, y la última vez, inhalo, relajo, exhalo, 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 y voy atrás, inhalando profundo por la nariz, exhalo por la nariz, exhalo, 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 y voy arriba, inhalo profundo, exhalo, 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 y bajo, inhalo, Miro al cielo, exhalo, voto, inhalo, miro arriba, y exhalo, voto. Y la última vez, inhalo, miro al cielo, y exhalo. Hoy día dimos un trabajo de articulación, así que espero que les haya gustado la clase, que la hayan disfrutado. Agradecemos una vez más a la Oficina del Adjunto Mayor y a la Ilustre Municipalidad del Recuerda. Nos vemos.